Las hoces del río Cabriel y el Paso del Júcar bañan Alcalá del Júcar, uno de los 44 pueblos más bonitos de España. El enclave de esta localidad, situada al este de la provincia de Albacete y construida en la ladera de una montaña, le hacen ser un lugar con encanto al que se acercan turistas de cualquier rincón de España y del mundo. Pues venimos de Reus, Tarragona, venimos de lejos. De Alicante. Nosotros venimos de Rosario, Argentina. Alcalá del Júcar tiene diferentes atractivos, tanto paisajísticos como monumentales. Que su alcalde nos acerca con orgullo. Contamos, como decíamos, con esa disposición que es única, podríamos decir, en España. Un fenómeno que es el fenómeno de las casas cueva, que no vamos a encontrar en ningún otro sitio. Y estamos en un enclave magnífico. Tenemos el puente romano, tenemos el castillo de origen almohade, tenemos una de las únicas fortificaciones en cueva que existen en la península ibérica. Es por esos atractivos por lo que los turistas llenan las más de mil plazas hoteleras de esta pequeña localidad, de cerca de 1.300 habitantes, que ya se ha moldado perfectamente a recibir visitantes continuamente. Hoy el turismo es, podríamos decir, una principal fuente de riqueza de la localidad. Entienden que eso es así. Y no, digamos que no supone, no hay ninguna impresión de, no hay ninguna concepción del turismo como una cuestión invasiva en Alcalá. La oferta hostelera y de ocio que ofrece este pueblo a las orillas del Júcar va desde la multiaventura y el turismo rural hasta el alojamiento más selecto para quien quiera darse un capricho. Tenemos familias, tenemos parejas, tenemos grupos de amigos, damos cabida a todo tipo de grupo o gente que quiera venir porque podemos amoldarnos a cualquier demanda. Quien ha visitado Alcalá del Júcar tiene claro lo que le llama la atención. Esta isleta parece, la cité, pareciera una miniatura, el Sena en París, ¿no? Muy lindo. Hermoso, hermoso. Yo ya había estado en España también, pero había hecho otro tipo de recorrido. Una radio nacional que hicieron un comentario muy bonito sobre el pueblo y ya luego lo miré y me informé por internet. Y vi que el pueblo merecía la pena. Toda esta zona del río es muy bonita y luego hemos estado paseando por las calles. Tiene mucho encanto. Hemos hecho tres actividades de aventura y visitar el castillo y las cuevas. La provincia de Albacete esconde uno de los pueblos más bonitos de España que junto a Almagro en Ciudad Real y Valverde de los Arroyos en Guadalajara hacen los tres pueblos de esta lista que podemos encontrar en nuestra región.